Hola amigos, hoy les voy a enseñar cómo hacer un yakimeshi que está súper rico, nutritivo y tiene de todo, miren, van a picar una papa, tres zanahorias y cuatro calabacitas y aquí yo puse dos tazas de arroz precocido y ya lo cocí y van a freír tres huevitos luego ponemos a freír ajo con cebolla picadita y ya que veamos que la cebolla ya está siendo bien guisada, que está como transparente vamos a ir agregando las verduras primero vamos a agregar las papas y las zanahorias bien picaditas yo todo para esto estoy usando aceite de oliva para que sea más saludable miren, este sí que estoy usando ahorita y también van a tener pollito picado y se van esperando que cada cosa se vaya cociendo bien que no quede cruda, ahorita estamos esperando que la zanahoria y la papa se cocine y luego vamos a agregar la calabaza ahora agregamos el huevo y el pollo que picamos y el pollo que freímos y vamos a mezclar todo el huevo ya está frito y el pollo puedes usar pollo que te sobró de pollo rostizado o puedes coger pollo y deshebrarlo también se le puede agregar carne, camarones lo que tú quieras de proteína y ya ahorita como el pollo ya está cocido y el huevito también ya nada más te esperas unos 4 minutos y vamos a agregar el arroz y al final agregamos el arroz y mezclamos todo vamos a mezclar todo y vamos a poner la salsa de soya y vamos a agregar la salsa de soya y agregamos la salsa de soya y seguimos mezclando y ya nada más rectificamos el sabor no le puse nada de sal porque la salsa de soya es salada entonces la verdad es que no hay que ponerle tanta o sea poquito nomás como que queda pintadito y ya y es todo ya está listo su Jackie Meshi nutritivo y delicioso mire ya quedó que rico tenemos que hablar de tu engaño